Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este Ncosas número 195, GONO. Viene en el Ncosas número 2, os dije cuál era mi nombre, pero claro, no os dije cómo me llama la gente, entre otras cosas, aparte de Gonzalo. Pues me llaman GONO, y supongo que os habréis estado dando cuenta de ello, porque cada vez que me despedía, o muchas veces de las que me despido en los vídeos, digo, por último, yo soy GONO, ¿vale? Entonces ya deberías saberlo, este vídeo simplemente es aclaratorio, y aunque teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente que me ve son amigos míos, y saben cómo me llaman y cómo me llamo, pues igual este vídeo es un poco absurdo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si te gusta el nombre de GONO, que a mi madre no le gusta, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete si no lo has hecho ya, pues es el mejor momento para hacerlo. Y nada, yo soy GONO, como ya hemos dicho, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.